Hola que tal amigos como están? Soy Juan del Campo y esto es otro vídeo más El día de hoy vamos a iniciar nuestro viaje en la bella ciudad de Cartagena y es precisamente aquí en el restaurante Celele donde daremos inicio a nuestro viaje proyecto de catalogación de productos de especies comestibles con el jardín botánico entonces ahí hemos logrado como obtener información y catalogar flores comestibles del territorio del Caribe muchas de estas las conseguimos de forma silvestre, hay flor de mayo rosada, flor de mayo blanca que esta flor la utilizan mucho también en la península de Yucatán, la comen también en Asia y aquí está en el territorio, tenemos flor de moringa que sale un poco a rábano tenemos arbusto de plata, tenemos petunia salvaje que también la consumen mucho en México tenemos lluvia de oro que es de la caña fístula que es un árbol también del bosque seco tropical entonces digamos que siempre trabajamos con las flores que hayan de temporada los verdes frescos, entre estos muchos los conseguimos en las huertas de Granitos de Paz que es una fundación que trabaja con las familias del barrio La Herrera donde cogen sus patios y los vuelven muertas en la parte de abajo hay una crema de nuez de marañón esta crema de nuez de marañón nosotros la traemos de la parte de la sabana del Caribe con comunidades de nubes que recolectan el marañón y una comunidad de mujeres que hace toda la parte del pepito la fruta la traemos de la parte de Barranquilla normalmente la fruta del marañón la botan pero cuando hay temporada nosotros la compramos y la encurtimos y la tenemos en tanques encurtidos para tenerla instalada lo más tiempo posible entonces van a encontrar esa parte de la fruta del marañón que también es un árbol que pertenece mucho a esta zona van a encontrar una parte crocante que es el Sachainchi que también es de Montes de María de la parte de cultivos del bosque seco tropical y la vinagreta está hecha a partir de aceite de la hoja fresca de la moringa que la moringa también es de esta zona pues está también por todo el bosque seco bastón del emperador que es una flor tropical que traemos de la Sierra Nevada que es una flor bastante grande y sabe a cilantro, jengibre y también es silvestre y maracuyá entonces la idea es que cojan la vinagreta la pongan y mezclen muy bien pero como ven digamos que todas estas ingredientes que utilizamos son de acá de la región son de lo más cercano posible de comunidades y gente que está cuidando toda la parte del bosque seco uno de los postres más pedidos de la casa es un chocolate de la Sierra Nevada el cacao tiene un 72% de pureza luego le ponemos un crocante, un crumble hecho con tres frutos del bosque seco tropical la base es guaymaro, algarrobo y maíz cariaco cabe destacar que compramos estos frutos tropicales aquellos productores que tienen lactaria virgen de bosque nativo que le enseñamos un poco a utilizar su materia prima terminamos con gel de tamarindo y tres texturas de un ají muy famoso en la costa que es el ajito pito hacemos un papel de ajito pito por arriba un polvo de ajito pito y terminamos con un sorbete del mismo producto así que le das comer entre un poco de las texturas de ají con la textura de los frutos secos ahora nos vamos a despedir de este grandioso restaurante llamado Celele y nos vamos a dirigir hacia el municipio de Ovejas en el departamento de Zucar allí conoceremos a los agricultores que recolectan estos productos forestales no maderables al mismo tiempo que protegen los bosques y hacen posible estos deliciosos platillos hemos llegado al municipio de Ovejas Sucre aquí vamos a conocer el árbol del guaymaro y algunas de las deliciosas recetas que se preparan en la región este que vemos acá es el árbol del guaymaro esta es una plántula digamos que en proceso de crecimiento el árbol del guaymaro no es tan fácil de encontrar precisamente por eso se está tratando de incentivar su proceso de aprovechamiento del bosque pero quiero que hoy le demos la importancia tanto al árbol como a las comunidades que se encuentran acá en Ovejas Sucre precisamente que sean ellos los que nos digan cuál es la importancia tanto para los bosques como para la economía familiar en toda la región de este árbol que se llama el guaymaro así que vámonos para allá el árbol del guaymaro el árbol del guaymaro bueno aquí vemos este bollo es de yuca con un 30% de guaymaro coco, anís y panela entonces esto se cogen, se raya la yuca después de rayada uno la coge y la escurre entonces le echa todos los ingredientes ya los amarra y ya listo a la olla nosotros como familia pues queremos de que esto sea que tengamos una integración que uno pueda comercializar un bollo que uno pueda vender un bollo para la alimentación de uno yo tengo mis árbol sembrados tengo guaymaro tengo de todo palo sembrado frutos bueno en vez estamos ofreciendo caracolín ceiba roble campano y frutos y guaymaro zapatos bueno nosotros todavía nosotros no tenemos un precio en árbol porque nosotros nunca hemos vendido un palo nosotros los sembramos los cultivamos y los llevamos a las veredas para reforestar nosotros estamos pensando que con la siembra de árboles estamos cuidando el medio ambiente estamos cuidando la naturaleza los bosques esto queremos que haya bosque para que para que hayan donde comer los animalitos y uno también come de ahí bueno este dulce se coge guandul se cocina después de cocido lo licuan lo cuelan y le echan el guaymaro la leche la azúcar el clavito y la canela este es un dulce pues tradicional porque el guandul todo el tiempo se ha hecho ese dulce pero ahora con la nueva modalidad que le echamos guaymaro para quedar más rico para que aqui el palo para que la perfección hay para que dice nada suffering y la ese este vídeo espero que les haya gustado no se olviden de suscribirse a nuestro canal de red forestal pronto nos estaremos viendo con más información acerca de los árboles del mundo los dejo con la bella ciudad de cartagena escenas de todas las partes de la ciudad de la ciudad morallada y por fuera gracias por ver nuestro nuestros vídeos y vemos en un próximo vídeo esperamos pronto salir más un poco más más seguido a ver si nos encontramos más árboles interesantes en el mundo hasta luego chao y